La comunidad informa lo positivo y negativo de la ciudad y la región. Habitantes del municipio de Tumaco están denunciando el mal estado de los buses de servicio público. Si ustedes televidentes observan las imágenes, estos vehículos tienen goteras por todas partes. Los usuarios no pueden sentarse porque las sillas están mojadas. Incluso algunas personas se suben con capas para no empaparse. Este es un llamado a las autoridades locales para que presten mayor atención y adecúen de mejor forma este medio de transporte. Cuando los fuertes aguaceros se dan en este sector, sin lugar a dudas se van a repetir estos casos. Envíe sus fotografías o videos, denuncias y aspectos positivos a telepasto.tv en twitter.